Música Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado Y hasta donde dirás que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído Y hasta donde dirás que destino llevarás Alitas quebradas, ya te habrás caído ¿Y qué pasó? Las palmas, las palmas arriba Las palmas arriba, pa, pa Se irá el gavilán, solo quiso recorrer Se irá el gavilán, solo quiso recorrer Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí Alitas quebradas, ya no podrás volver Así es solito, y aunque te arrepientas Ya no vas a volver a mí Escucha esto Quiero ver a dónde va la botellita Quiero ver a dónde va la botella Quiero ver a dónde va la botella Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Ya no creo que volverá Qué pena que me dio Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Y a los tiempos de ayer, ya no creo que volverá Se irá el gavilán, solo quiso recorrer Se irá el gavilán, solo quiso recorrer Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí, alidas quebradas, ya no podrás volver. Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí, alidas quebradas, ya no podrás volver. Oigan, les damos a los del fondo, ¿no es cierto? Caballeros, vamos con las palmas, pero palmas, arriba, y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí, alidas quebradas, ya no podrás volver. Y aunque te acuerdes de mí, y aunque llores por mí, alidas quebradas, ya no podrás volver.